El espacio de datos para el patrimonio cultural es el título que lleva la ponencia que viene a continuación. La impartirá don Fulgencio San Martín, el exfuncionario de la Comisión en la Unidad de Cultura Digital de la Comisión Europea. Recibamos con un fuerte aplauso a don Fulgencio San Martín. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme al Ministerio, particularmente a Laura Guindal. Y la verdad es que es un poco difícil para mí intervenir ahora después de estas intervenciones tan inspiradoras que hemos tenido. Yo he venido a hablar, me han invitado para hablar de lo que son las políticas europeas para la cultura digital, lo que incluye la transformación digital de las bibliotecas. En concreto, tras la pandemia, en 2021, en la Comisión publicamos este entorno marco de legislación que es lo que dimos en llamar la década digital. Tiene una visión, unos objetivos y básicamente lo pusimos en una brújula porque eran cuatro grandes aspectos, que eran las capacidades digitales de la población, la transformación digital de las empresas y de la administración pública y, por supuesto, la infraestructura que soporte todo eso. La infraestructura, pues son que las redes funcionen, que tengamos 5G en los móviles, que Internet funcione, básicamente. Lo más importante, en mi opinión, para las bibliotecas son las capacidades digitales porque yo recuerdo, y mis padres siguen formándose en informática en la biblioteca, en Elche, y las capacidades digitales en concreto tenían un objetivo muy claro, que el 100% de la población sea alfabetizada digitalmente, que sepa cómo utilizar un móvil, que sepa cómo utilizar Internet, que sepa cómo acceder a una administración pública y relacionarse con ella, sea con el certificado digital o de otra manera. Ese es el objetivo principal, el 100% de la población digital, y no estamos todavía ahí. Hay un informe a los dos años que publicáramos la década digital, esto fue hace unas semanas, dos semanas, me parece, publicamos un primer informe y hay un apartado especial para España y creo que es muy interesante, estamos en la media europea, lo cual no es ni bueno ni malo, pero es donde estamos. La década digital tiene también otros aspectos, en concreto pensamos que los datos estaban muy aislados, muy separados entre sí y muy desperdigados, y que particularmente había determinados sectores de la sociedad cuyos datos eran útiles tenerlos juntos. Por ejemplo, los de salud, los de turismo, estamos hablando de 2021, os acordáis del reopen las fronteras, después del confinamiento duro del 2020, a energía, capacidades, movilidad, etc. Y uno de los aspectos de estos sectores era el patrimonio cultural, que es donde trabajo yo. La idea era que todos, no solamente acumularan los datos, sino que estos datos fueran interoperables y que pudiéramos acceder a ellos y que tuvieran una estructura similar y se pudieran usar de manera similar, lo cual facilita mucho las cosas. Particularmente para lo que llamamos el sector GLAM, el sector GLAM son en inglés galerías, bibliotecas, lebreres, galerías, bibliotecas, archivos y museos. En la comisión publicamos esta recomendación en el 2021 para el espacio de datos común para el patrimonio cultural europeo. Es un nombre muy largo para decir que esto es europeana. Ayer tuvimos aquí mismo la conferencia anual, no anual, semestral de europeana, con motivo de la presidencia española del Consejo del Consejo de la Unión Europea. Y, bueno, en la recomendación, que en realidad es una actualización de la de 2011, estamos cubriendo un espectro mucho mayor que el que teníamos en 2011. Por ejemplo, estamos cubriendo el patrimonio cultural intangible, que antes no estaba cubierto, el patrimonio cultural digital, que antes no estaba cubierto. Por ejemplo, las páginas web. El Ministerio, una de sus atribuciones, de hecho, es una de las atribuciones del Archivo Nacional, que es compilar todas las páginas web de la Administración Pública Española. Eso es patrimonio nuestro. Y si hay algo que cambia a diario, son las páginas web. Bueno, no hay nada menos, digamos, etéreo que las páginas web. ¿Por qué cambian de un día para otro? En esta recomendación, además, fijábamos una serie de objetivos también, particularmente en tres categorías. Queríamos proteger, proteger en este caso quiere decir, en el ámbito digital quiere decir digitalizar, el patrimonio cultural en riesgo, el motivo de por qué en riesgo es obvio, porque hay iglesias que están en riesgo de destrucción por el cambio climático, por terremotos, por inundaciones. Y si hablamos de la Unión Europea, hay otros riesgos. Hay ahora mismo dos guerras a la frontera de la Unión Europea y hay un riesgo de guerra y de destrucción de patrimonio cultural. Se está destruyendo patrimonio cultural en Ucrania. Además, teníamos un mandato para agregadores nacionales y regionales y, por supuesto, el uso de tecnologías avanzadas. Los objetivos de digitalización y de preservación incluían, sobre todo, el 3D. ¿Por qué 3D? Y no, por ejemplo, solo fotografías de monumentos, etcétera. Porque el 3D nos permite una interacción con el monumento que otras tecnologías no permiten. Ayer estábamos probando unas gafas de realidad virtual con un modelo escaneado de San Clemente de Taúy, el Lavalle de Boí, en Lleida, en Lérida. Y era impresionante. Uno podía construir la maqueta, podía meterse dentro de la maqueta, andar por la nave, llegar al altar, ver el ábside, que es impresionante con el pantocrator del siglo XIII. El conjunto de las iglesias es patrimonio unesco. Incluso había un elevador, con lo cual uno podía prácticamente tocar el techo, en realidad virtual. Bueno, pues estos son los objetivos que tenemos para 2025 y para 2030. Esperamos que todos los países miembro puedan conseguirlos, España incluida. El truco está en que la definición de qué está en riesgo es diferente para cada Estado miembro de la Unión Europea. Y no es lo mismo proteger edificios en Venecia de inundaciones que terremotos en Grecia o en Italia que en España. Lo que entendemos por riesgo es diferente. También quisimos proteger los monumentos más visitados por una triple razón. La primera era porque son los que más impacto tienen cuando reabrimos. Pensad siempre en el 2021. Porque son los que más impacto tienen, porque son los más cercanos a nuestro corazón. Estamos hablando del patrimonio cultural, que es algo que yo creo que nos une a todos los europeos. El patrimonio cultural, todos los europeos nos sentimos hiperorgullosos de él. Y cada uno en su región, cada uno en su ciudad. El tercer motivo es que pensamos que también sería el patrimonio más reutilizado, los objetos digitales más reutilizados. Si son los más visitados, serán los más reutilizados. Estas son las contribuciones, lo que necesitamos que se añade a Europeana. Y básicamente lo que venía a contar es que el espacio de datos para el patrimonio cultural ya existe. Existe en realidad desde el 2008. Y es de todos los espacios de datos que he mostrado al principio. Este es el único que ya existía desde el 2008. Tenemos 58 millones de objetos que nos han llegado de 4.000 bibliotecas, galerías, archivos, museos de toda Europa. Y esto es digno de mencionar. Estamos hablando de 4.000 bibliotecas de toda Europa en 24 lenguas oficiales más las no oficiales. Y no hace falta que las mencione particularmente en este país. Que se pusieron de acuerdo en hablar una misma lengua de datos. Una lengua interoperable. De manera que lo que yo entiendo por una foto, el título de una foto, es exactamente lo que entiende por el título de una foto un alemán, una lituana, una chipriota o un finlandés. Es exactamente igual. Y no hablo solamente de títulos. Título, descripción, quién lo provee, qué licencia tiene. Un promedio de 50 metadatos por cada objeto. Tenemos cerca de 2.000 millones de metadatos. Y ese es un cálculo de 2019. Creo recordar. Probablemente hoy son muchos más, pero verdaderamente no lo sé. Los datos, además, en Europeana es muy interesante porque los datos pertenecen a las bibliotecas y se mantienen en las bibliotecas, museos, etc. De manera que Europeana no es una base de datos. Es un agregador. Tiene enlaces. Es como Google. Tiene enlaces a todos los datos y tiene metadatos de todos esos contenidos, pero los contenidos están en las bibliotecas. En particular, me gustaría poner el ejemplo. A mí me sorprendió cuando llegué. Yo vengo de la Universidad de Alicante. Soy funcionario allí también. Y en la Universidad de Alicante existe la biblioteca digital Miguel de Cervantes, que es enorme. Y en Europeana está todo el contenido de la biblioteca Miguel de Cervantes. El agregador acreditado en España es hispana y es a quien hay que referirse si a alguna biblioteca tenéis datos y conjuntos de datos que queráis enviar a Europeana. Y, por cierto, me gustaría decir algo. Parece que en Europeana todo sea gratis y se pueda descargar y tal, pero no, porque los datos están en la entidad de origen y solamente se descargan si la entidad de origen quiere. También me gustaría decir que en Europeana podéis encontrar fotos que podéis descargaros para reutilizar, las de dominio público, las de Creative Commons, etc. Por ejemplo, esta, que es del claustro de la Catedral de Pamplona. Esa foto tiene 100 años. ¿Ciento algo? No, todavía no. No veo la fecha desde aquí. Esto es otro proyecto que también tenemos, pero como se ha acabado el tiempo, ya he terminado. Gracias. Bueno, seguimos con el aplauso y así yo me doy tiempo a llegar. Muchas gracias, Fulgencio. Mira, Fulgencio, en mi pueblo, de allá de donde vengo, en Toledo, hay una buena costumbre en nuestros clubes de lectura que seguro que muchos de vosotros os tuteo, porque soy bibliotecaria también, y es tomar café. Los clubes de lectura nos encantan tomar café. Es por las tardes, pero yo os voy a proponer que esa sesión de tarde, bueno, en nuestros clubes de lectura, se debaten muchísimas cosas, sobre todo de libros. Os voy a proponer que tomemos ese café y debatamos de libros, aunque no estemos en un club de lectura, pero con bibliotecarios. ¿Os parece que vayamos al café? Estupendo, pues, importante, me dicen que recuerde que tenéis que recoger los auriculares para la siguiente mesa, que va a ser en inglés, y a los que estáis online, también, cambiar el idioma, si podéis, y también estáis invitados al café. Así que vamos a ello. Muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso a Fulgencio para que se despida. Sí, sí, sí hace falta. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias.